El seminario es un espacio que busca abrir nuevos caminos, por eso se deja impulsar por el Espíritu, para realizar sus sueños y esperanzas de construir una iglesia servidora del reino. Para llevar a cabo esta tarea, necesitamos crecer en cuatro áreas de formación, humana, espiritual, intelectual y pastoral. Por muchos medios buscamos crecer como personas, con valores humanos que favorezcan nuestra entrega en favor de los demás, por medio de la responsabilidad, el trabajo, el buen uso de la libertad, la convivencia, la solidaridad y la sencillez en el estilo de vida. Los seminaristas provenimos de familias humildes, donde aprendemos a vivir la fe de manera sencilla. En el seminario ponemos al centro de nuestro caminar el testimonio de Jesús y su Evangelio. Buscamos ayudar a que los jóvenes continúen creciendo en la fe y la proyecten a través del servicio a los hermanos. En esta tarea son fundamentales la Eucaristía, la oración personal y comunitaria, ejercicios y retiros espirituales. La formación intelectual en el seminario, aún teniendo su propio carácter específico, se relaciona profundamente con la formación humana y espiritual, constituyendo con ellas un elemento necesario. En efecto, es como una exigencia irreemplazable de la inteligencia con la que el hombre participando de la luz de la inteligencia divina, trata de conseguir una sabiduría, que a su vez se abre y avanza al conocimiento de Dios y de su adhesión. La inserción de nuestro seminario en el proceso diocesano ha sido ante todo por medio de la presencia y participación en la pastoral de numerosas comunidades. Nos hemos ido enseñando a buscar respuestas pastorales a las necesidades. Gradualmente vamos adquiriendo cierta especialización pastoral. Nos hemos ido integrando a las comunidades en los distintos servicios, prioridades y pastorales específicas. En pocas palabras, buscamos alimentarnos de las riquezas que nos ofrece la diosa. Este mes de marzo, celebramos como diócesis de Ciudad Guzmán el mes del seminario, que con vientos nuevos, sigue sintiendo el impulso del espíritu, que nos anima y acompaña en los esfuerzos de ser una iglesia misionera. El seminario es un espacio que busca abrir nuevos caminos, por eso se deja impulsar por el espíritu, que nos anima y acompaña al servicio generoso a Saludamás. A caminar juntos siendo vientos del mismo camino. A caminar por la construcción del reino. A una nueva evangelización. A seguir reformando para ser un buen pastor. Abrir nuevos caminos para la evangelización. A mí el espíritu me impulsa a estar con los que menos valen hoy en la sociedad. Aplausos. 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 Aplausos.